¡Que sea Gryffindor! ¡Que sea Gryffindor! Ah, y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es habitual que los alumnos empiecen en quinto año. Seguro que será una aventura. Estoy deseando empezar. Recuerdo la primera vez que entré en la sala común de Gryffindor después de la selección. ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor. Pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven. ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Gratadomum. Gratadomum. Puedes entrar. Bien hecho. Ahora, entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Dulces sueños.